Cada mañana Cada mañana Cada mañana Dios es tu bondad que has guardado A todo aquel que teme tu nombre Que te has mostrado a los que esperan en ti Y es por tu misericordia que yo estoy aquí Y es solo por tu gracia que mi vida me sirva a ti Y es por tu misericordia que yo estoy aquí Y es solo por tu gracia que mi vida Y es por tu misericordia que yo estoy aquí Y es solo por tu gracia que mi vida Que mi vida Te sirva a ti Te sirva a ti